Hoy por hoy, el luchador número uno de la Unión Americana, el alumno consentido de Cuauhtémoc, el Diablo Velasco, el hombre que no respeta jerarquías, ni leyendas, ni instituciones, me refiero a el piloto suicida. Por la esquina contraria, la promesa de la lucha libre, Angelina, el amo y señor de la rueda de carro, me refiero al güerito consentido, Jack Clark Queen. Formado equipo, con un luchador 100% tapatío, de las nuevas promesas, subiendo como la espuma de los míticos del aire, ellas aquí, recibamos a Vegas. ¡Vegas! Como capitán de su bando, el hombre que no requiere presentación aquí en México y en el extranjero, el primer campeón WBC, la leyenda continúa, el heredero de plata, festejando triunfos y largas giras alrededor del mundo, en su regreso triunfal al sur de California, me refiero al ícono, a la institución, al continuador de la leyenda de plata, señoras y señores, con ustedes, ¡el hijo del santo! ¡Lucha 2 de 3 y sin límite de tiempo! El referi para esa contienda, ¡el guapo! ¡Lucha 2 de 3 y sin límite de tiempo! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Everybody shut your mouth! Rubino Fratelli has a microphone! ¡Shut up! ¡Shut up! ¡Listen to me! ¡Shut up! ¡Shut up! Jack, I got a problem with you, and this thing ain't over yet, Jack! ¡This doesn't matter! This three-way, this ain't it! Me and you, this ain't over! ¡This ain't over, Jack! ¡Wait, wait, 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 wait! ¡Wait! ¡Relax, pal! ¡Relax! ¡Relax! ¡Vocó la forma, please! ¡Relax! ¡Relax! ¡No! 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 I have something to say to you! ¡Saldito! ¡Bienvenido a Los Ángeles! ¿Dónde es mi pinche tierra? ¡Aquita chita! ¡Vente, cabrón! A la gente, a la afición les pedimos de favor que se retiren del cuadrilátero, a la afición, retírense del cuadrilátero por favor. A la afición, retírense del cuadrilátero por favor. A toda afición, le pedimos que por favor se retiren del cuadrilátero. ¡C outra, ja, ja! ¡C outra, ja! ¡C outra, ja, ja! ¡C outra, ja, ja! ¡Viva la afición de la polla! 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 ¡Ahí está su güerito, muchachas! ¡Ahí está su güerito! ¡Viva la afición de la polla! 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 ¡Viva la afición! la afición, la afición señoras y señores el hombre ingresa la afición, la afición, la afición el salto en la casa el segundo ahora más liderador de esta primera caída el bando de los técnicos va a terse conformado por Jack Calwil, Vega y el hijo del santo a la afición les encargamos por favorcito despérense del cuadernátero tómense sus asientos tómense sus asientos por favorcito la afición por favor tomen sus asientos para poder continuar con el programa ¡Fuerte el aplauso para estos grandes colosos del cuadernátero! la afición por favor tomen asientos si son tan amables tomen asientos y repírense dejen a elaborar estos gigantes del cuadernátero no queremos ninguna persona lastimada por favor tomen sus asientos a ver guapo ahí pon tu orden pon reglas por favor a la afición a la afición por favor siéntense tómense el asiento dejen a volar a estos luchadores por favorcito ¡Fuerte el aplauso! 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 ¡Vamos, Pito! ¡Vamos, Pito! Un aplauso para Jaxcar Will. ¡Vamos, Pito! ¡Vamos, Pito! ¡Vamos, Pito! ¡Vamos, Pito! ¡Estos dos también tienen Pito Casado! ¡Vamos, Pito! 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 ¡Venga! 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 Fijol, grita, apoya Venga, vega ¡Venga, vega, vega, vega! ¡Esto es Lucha Libre R.G! ¡Fuerte el aplauso para Vega! ¡Fuerte el santo reconociendo a estos grandes luchadores! ¡Fuerte el aplauso para Vega! ¡Señores y señores! ¡Retírense! ¡Retírense! ¡No queremos ningún lastimado! ¡Este pleito ya es personal entre el hijo del santo y el piloto suicida! ¡El hombre que no respeta nada ni a nadie! ¡El piloto suicida! ¡Fuerte el santo! ¡Fuerte el santo! ¡Retírense! 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 ¡Se están metiendo al terreno de las máscaras, señoras y señores! ¡A la afición! ¡A la afición! ¡Por favor, retírense! ¡No queremos ningún lastimado! ¡Maldad y Vega fuera del cuadrilátero! ¡El hijo del santo y el piloto en el cuadrilátero adentro! ¡Pána la afición! ¡Vámonos! 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 ¡Pána la afición! ¡Vámonos! ¡Vámonos! y señores, día de la rendición, los ganadores de esa segunda caída, el piloto suicida, Vito Fratelli, y el doctor Maltad, se empareja la lucha. ¡Campo! 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 Esta lucha se acaba de emparejar, señoras y señores, la primera caída fue para los técnicos, esta segunda caída es para los grupos. La primera, vamos a la tercera, tercera caída en el encuentro super, super estelar. El piloto pide silencio a la arena. ¡Campo! 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 y igual por el guapo es el guapo es suéltalo guapo suéltalo no, no si es mi yo buen aplauso para el doctor guapo, saca uno guapo guapo, guapo guapo, guapo guapo, guapo 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 ahí está su ruido con sentido la afición grita Corea SANTO 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 Señoras y señores la afición Corea 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 Cuidado con la afición cuidado con la afición retírense retírense espectacular ven a la casa los hombres de pica dentro del cuadrilátero estos que se odian dos segundos nada más dos segundos nada más los hombres de pica los hombres de pica fortalec Señoras y señores El guapo estaba vendido Estaba arreglado el guapo Por eso Salió este resultado Señoras y señores Esta rivalidad No sabemos en qué pueda terminar Jack Arwill Y Vito Fratelli Puedo casado Entre estos dos grandes El hijo del santo Y piloto suicida Vega y doctor maldad Vamos a ver qué nos depara el tiempo Y qué nos dice la empresa No sé cuánto tiempo más vas a estar En la lucha libre Pero uno Uno más de mis trofeos Quiero que sea tu máscara Así que te lanzo un reto Mi máscara Contra tu máscara Piloto suicida Aquí en tu tierra Aquí en tu tierra En Los Ángeles Y solamente Solo eso no puedes mensarme Con un favor Porque no tienes más recursos Mira Mira santo Se me hace Que te metiste En tierra equivocada Aquí Aquí Nosotros mandamos Aquí Nosotros somos los cabrones Y tú No vas a poner condiciones Tú quieres a mi baja Yo quiero Tu campeonato Que traes primero Tú y yo Mano a mano Por tu campeonato Y después Por lo que tú quieras Mira Ese campeonato Escúchame bien Ese campeonato No Lo mereces Discutar No lo mereces La lucha Si yo regreso Aquí amigos Máscara Contra máscara Piloto Máscara 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 Tú A mí no me asustas Mi bolita Mi 20 años antes o después Tú Quieres la máscara 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 No te vayas a mi no me asustas No te vayas a mi no me asustas No te vayas a mi no me asustas Panzón italiano con el mucho piso, el mucho basta. Aquí tienes, aquí tienes al mejor que tú. Tú, Panzón, también mira. Panzón, get out of here. Get out of this ring. Get out of this ring, Panzón. Shut up. Jack. Jack. On Sunday, March 21st, we're going to crown a new RGR champion. Nino Fratelli and Jack Carwheel for the RGR title. Nino Fratelli and Jack, we're going to crown a new RGR, we're going to crown a new RGR, we're going to crown a new RGR, we're going to crown a new RGR. Nino Fratelli and Lágrimas, perro, porque conmigo no vas a tener nada. ¡Oíste! ¡Yo no soy escalón! ¡Neguro! ¡Hijo de la chingada, puto! ¡Y antes de que me apaguen, me pican, ¿no? ¡Chingo de chingada, puto! ¡Ponte el seguro! ¡Este es mío! ¡Santo! ¡Yo no juego! ¡Yo no juego! ¡Me no queda cuando se campeonato! ¡Ni trae el pinche promotor! ¡Yo lo veo con cosas! ¡Aquí! ¡Aquí trae el promotor! ¡Ven uno, no! ¡Vá a ser acá! ¡Ven! ¡A un sal! ¡Cambiar, camiar, camiar! ¡Cambiar! ¡Cambiar! ¡Mira, mira, mira! ¡Yo lo pido! ¡Yo exijo! ¡Una lucha! ¡En máscara! ¡Contra el campeonato de Chaco! ¡Anytime! ¡En máscara! ¡Ok! ¿Qué dice el público? ¡Ok! Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa rápido, rápidamente! El próximo está autorizado ya por parte de la empresa. El próximo 21, ya tenemos un retador para el campeonato. El próximo 21 de marzo, está autorizada la lucha por el primer campeonato de la empresa. Por el primer campeonato de la empresa, por el primer campeonato de la empresa, de Jack Carwin, contra Vino Fratelli. El primer campeonato de la empresa ya está autorizado. Ya está autorizado el primer campeonato de la empresa. Ahí, tengan cuidado, tengan cuidado por ahí, la gente. La gente, acusados, acusados por ahí. Ok, autorizado el primer campeonato de la empresa, RGR Lucha Libre, ya está autorizado por el próximo domingo 21 de marzo, entre Jack Carwin y el señor Vino Fratelli. Y vamos a traer la remancha, el hijo de santo, contra Piloto Sicilia, también Panamayo. Marzo, señores, señores, el 21, lucha de campeonato, Pinto Fratelli, frente, frente a Jack Carwin. A ver, señores, señores, señores. Me acaban de informar que el hijo del santo va a ser afuera en su booth. Vamos a salir y hacer una fila, por favor, ordenadamente, para los que se quieran tomar la foto o el autógrafo con el hijo del santo. El santo se va a cambiar y va a salir. Vamos a hacer una fila ordenadamente. La barra sigue abierta esta noche para que vaya ahí con miña Sandra. Miren, ahora ni la visité, ya vio que no pude ni visitarla. Hoy sí me trajeron la empriega. Hoy voy a cobrar doble. Hoy voy a cobrar. Hoy voy a cobrar. Gracias.